¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Bienvenidos! Soy Catalina Saavedra, soy actriz y en esta ocasión les voy a compartir mi experiencia como bordadora. Mira, empecé hace como cinco años, siempre como con una inquietud de hacer cosas con las mismas manos que yo tengo de siempre. Entonces como que empecé a investigarla, a encontrar alucinante por mi amor también a las cosas pequeñas, a las miniaturas. Y dije, ¡qué increíble! De más que se pueden hacer cosas pequeñas con las manos. Y ahí descubrí como el mundo moderno del bordado, ¿cachai? Porque siempre como que yo creo que la gente o mucha gente tiene la imagen del bordado como clásico. Y descubrí, yo misma me aluciné con eso. Estas nuevas posibilidades modernísimas, digamos, del trabajo con tela, hilo, aguja, que yo le llamo pintar con hilos, finalmente. Bueno, y me compré los materiales y empecé primero con tutoriales, a ver las técnicas, cómo se usaba, cómo se marcaba la tela, los puntos que existían, los puntos básicos. Y encontré un mundo y empecé como a practicar antes de como diseñar. Que aquí está todo revuelto, pero claro, una amiga me decía, me gustan tus temáticas porque a veces son como cotidianas. Son simples, pero ¿sabéis lo que tienen? Que creo yo que, digamos, lo que yo descubrí en mí son expresivos. Entonces, si bien no tienen una técnica perfecta en relación a la puntada o al relleno, son súper expresivos. Yo bordo lo que me inspira o lo que me mueve o lo que me conmueve. Entonces, obviamente que nuestra realidad política y social me conmueve. Por ejemplo, ahora, último, estoy haciendo esta, como una serie de mujeres detenidas desaparecidas. hice a Jacqueline, hice a Michelle. Algunas de ellas están embarazadas. No recuerdo cómo se llama ella. Linda, preciosa. Aquí ella es Marta Ugarte Román. Y aquí está mi linda colega detenida, desaparecida. Carmen Bueno. Y bordé esto, que esto tiene una cosa especial, porque yo misma saqué, esto era una foto, yo saqué la foto y yo bordé la foto. Entonces, era tal cual una foto en una marcha de los chicos haciendo un rayado por Ramiro. Lo que pasa es que yo las redes las tengo cerradas, porque no me gusta mucho el... Entonces, básicamente los que conocen mi trabajo, pero Autotaller de Bordado, que esa es la publicidad que voy a hacer, ese está abierto. Se llama Autotaller de Bordado y ahí está todo esto que yo he hecho. Y puede entrar cualquiera. Pero le he vendido, básicamente, a mis amigos, a mis parientes, que me han querido comprar, porque todavía no pongo a la venta abiertamente mi trabajo. Uno nunca deja de hacer cosas. Está un poco trillado el término, pero realmente la reinvención o todo lo que descubrió la gente que podía hacer, aparte de lo que hacía para subsistir, yo creo que ha sido muy rentable para harta gente. Nadie ha estado sin nada que hacer, no creo. Gracias por ver el video.